Estamos acá proyectando 20.000 leguas de viaje en submarino, este clásico de Walt Disney, iniciando nuestro ciclo de clásicos de ciencia ficción, cine de ciencia ficción en el Museo de Mar de Ajó. Así que bueno, estamos iniciando nuestro primer fin de semana con mucha expectativa y bueno, realmente con gran convocatoria al público que nos acompañó. Y bueno, una tarde magnífica, fresquita para estar acá, mirando una buena película en el museo. Un año con muchos desafíos, realmente un año de muchos cambios internos en nuestra institución y sin embargo, logramos conseguir todos los objetivos y bueno, creo que fue un año de crecimiento, en lo personal también. Así que bueno, muy contento de poder estar afrontando nuevas cuestiones que hacen al crecimiento del Museo de Mar de Ajó como institución local y como museo dentro de la provincia de Buenos Aires. Hace un par de meses estuvimos en un congreso representando las sextas jornadas arqueológicas y paleontológicas en Buenos Aires. Así que bueno, representando y posicionando al Museo de Mar de Ajó a nivel académico. El próximo sábado vamos a continuar con esta serie de ciclos clásicos que ya les vamos a ir anunciando el título de la nueva película.